Bienvenidos a la review del Ninebot Max G2 de Segway Lo primero como siempre repasamos la parte estética y estamos ante un patín que es grande de ahí el apellido Max, de hecho yo soy una persona que precisamente pequeño no soy, mido prácticamente 1,90m y como veis la zapatilla se queda por debajo de lo que es el patín eso es una de las cosas que más me gusta y es que tenemos directamente lo que es el patín es bastante grande de hecho yo puedo poner perfectamente las dos zapatillas sin tener que estar ahí peleándome con ello y de hecho una de las cosas, uno de los puntos que hay que destacar es que se trata de un patín que está aconsejado para personas de más de 14 años pero además también para el tamaño que tiene que ser más de 1,45m, además soporta hasta 120kg de peso Te voy a enseñar lo primero que tienes que saber es que tenemos un sistema de seguridad en el plegado y en el desplegado que es bastante interesante, acércate por aquí y vamos a conocerlo juntos como veis tenemos aquí una pequeña zapata y para plegar el patín tenemos que mantener aquí pulsado de hecho te dicen que tienes que hacerlo con las dos manos porque si mantenemos pulsado no hace nada pero tenemos que mantener pulsado y darle ahí bastante fuerte y como veis lo que te decía ese doble sistema de seguridad es que lo que hacemos cuando lo plegamos bueno típico lo plegamos tenemos por aquí la zapatita que directamente lo engancharíamos para poder trasladarlo que ojo que el patín pesa más de 24 kilos y eso es una de las cosas que más se notan de estas dimensiones del patín cuando vamos a plegarlo mira lo que hace por aquí porque es que tenemos ese doble sistema de seguridad lo dejamos se queda ahí enlazado ya directamente pero luego ponemos la zapatita y ahora sí que ya no vas a tener ningún problema otra de las cosas que vamos a destacar es que tenemos suspensión tanto en la parte delantera como en la parte trasera además es bastante curioso porque en la parte delantera está muy disimulado aquí tenemos como veis aquí esto detrás de aquí tenemos una suspensión hidráulica delantera y también tenemos en la parte trasera una suspensión aquí que esto sí que está más visible y mucho más llamativo ahí con la tipografía de Max G2 que le dan aquí un rollo bastante interesante a este patín y vamos ya te voy a enseñar ya los mandos de conducción y las opciones que tenemos desde aquí vamos ya entramos directamente aquí tenemos un pequeño panel como veis ahí tenemos un único botón mantenemos pulsado y se enciende ya nuestro patín ¿qué vemos? ¿qué información vemos en pantalla? pues como veis ahí la velocidad a la que vamos luego tenemos ahí una S y estos son los modos que tenemos de conducción que podemos cambiar entre tres modos desde el patín para ello tenemos que hacer doble pulsación y como veis tenemos el modo eco un modo prácticamente el modo normal que es un modo equilibrado y luego tenemos la S que es el modo más deportivo ahí como veis ahí vamos a cambiar al siguiente ahí tenemos el modo deportivo en la parte inferior encontramos como hay cinco láminas y esto es el estado de la batería ahora mismo lo tengo cargado al 100% conforme se vaya degradando la batería vas a ver que vas perdiendo una rayita poco a poco si le damos una pulsación se enciende las luces que luego te contaré las luces que tenemos bastantes luces aquí en este patín le damos otra pulsación y lo apagamos si queremos apagar el patín pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes mantenemos pulsado y lo apagamos pero ojo ahí que desde la aplicación tenemos un cuarto modo un modo peatonal en el que sólo podemos limitar al patín a cinco kilómetros por hora y ahora te voy a enseñar otras cosas que son bastante llamativas son muy interesantes y la tenemos aquí en los mandos mira acércate porque vas a ver desde aquí una cosa que es súper curiosa y es que tenemos aquí como veis tenemos intermitentes directamente en este mando izquierdo vamos a poder decirle a la gente hacia la dirección que nos vamos a ir y además funciona súper sencillo estás conduciendo tu patín le das aquí se marca el intermitente como veis también aquí directamente en el mango pero también en la parte trasera para quitar el intermitente tenemos que darle al mismo botón que le hemos dado y automáticamente se quita luego también como veis aquí tenemos la bocina para avisar a la gente y en el mando derecho tenemos para acelerar aquí el patín y luego aquí tenemos el freno hablemos ahora de las ruedas acércate por aquí porque como ves están acorde al patín tenemos unas ruedas de 10 pulgadas sin neumáticos y además que son auto regenerables qué quiere decir esto porque si tienes un pequeño pinchazo se van a recuperar automáticamente una pasada porque estas ruedas tienen pueden meter el patín prácticamente en cualquier sitio que no se van a pinchar y te van a durar un montón y hablamos ahora de lo interesante del patín qué motor tiene la batería cuánto dura etcétera vale tenemos un motor de 450 vatios con una potencia máxima de 900 vatios y te puedo asegurar que se nota bastante además la batería de 15.000 de 15.300 miliamperios y se carga en aproximadamente seis horas de manera completa cuánto dura pues según el fabricante tenemos hasta 70 kilómetros de autonomía pero ojo ahí que evidentemente tiene trampa tiene un pequeño truco y es que esto es haciéndolo con ese modo equilibrado una persona de 75 kilos en condiciones óptimas de 25 grados etcétera en el día a día cuánto dura pues ojo ahí que yo le he hecho el 80 por ciento de la batería más de 30 kilómetros en el modo más deportivo en ese modo en el que cogemos 25 kilómetros de manera holgada y una cosa interesante que tienes que saber es que sube cuestas de hasta 22 grados yo cuando me he encontrado con cuestas relativamente sencillitas se enseguida coge los 25 kilómetros de velocidad y es que tiene una fuerza que se nota bastante cuando sí que es verdad que tenemos una cuesta más pronunciada le cuesta un pelín coger esa velocidad pero mi experiencia de todos los patines que he probado este sin lugar a dudas es el mejor tenemos una relación calidad precio impresionante tenemos esta altura que sí que es verdad que no es para todo el mundo pero para mí me viene muy bien tenemos esa duración de batería que es una auténtica pasada tampoco es que tarde mucho en cargarse y vas prácticamente a 25 kilómetros por hora en conforme se va degradando la batería lo va cogiendo si es verdad que otros patines que he probado conforme se va degradando la batería no llega a esos 25 kilómetros por hora se trata de una compra ultra recomendada para mí pero ojo ahí hablemos ahora del precio y es que sí que es verdad que ahora pueden con alguna oferta puedes conseguirlo por 700 euros pero su precio oficial está cerca de los 800 euros si usas el patín prácticamente todos los días para hacer viajes es una compra muy recomendada porque es súper cómodo funciona muy bien y tiene la garantía de uno de los mejores fabricantes de patines del mundo y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego